A mí lo que se está haciendo me parece tan grosero, tan burdo y tan miserable que reconducir la discusión a términos éticos o estéticos con lo que estamos viendo me parece totalmente fuera de lugar. Estamos viendo una estrategia de destrucción personal de la familia del presidente del gobierno sin ningún elemento probatorio mínimamente sólido. Eso es lo que es inmoral, no es ético y es absolutamente antiestético y es muy peligroso para la democracia porque el mensaje que está mandando la derecha es que está dispuesta a todo con tal de recuperar el poder y que quien desde la izquierda trabaje para que en este país haya más igualdad, para que los poderosos no lo sean tanto, para que haya un reparto mayor de la riqueza está expuesto a que le hagan en su vida lo que están haciendo con Pedro Sánchez y eso me parece terrible para nuestra democracia. Por lo tanto, hombre, no sé, a mí, pues en este caso me parece que hacer ese tipo de afirmaciones es ponerse un poco exquisito con lo que estamos viendo, con lo que estamos viendo. ¿En qué se refiere? Sí, hombre, reconducirla. No, es que yo, lo que ha hecho, pues igual no me parece ético o estético. Hombre, a ver, estamos hablando de que nos estamos jugando la democracia, nos estamos jugando la democracia.